La Municipalidad de Osa avanza en importantes proyectos para el cantón. El primero es la ejecución de la segunda etapa del proyecto que permite la colocación de carpeta asfáltica en la calle que comunica Eliseo La Uvita en Uvita de Osa. El importante proyecto tiene una inversión de 74.364.120 millones de colones y se interviene en 700 metros aproximadamente. También coloca tratamiento superficial bituminoso en calle La Coringa en Bahía Uvita. Este proyecto tiene una inversión de 85.517.661 millones de colones y se interviene en 1.100 metros. Otro de los proyectos de gran importancia es en el que están trabajando el municipio y la Asociación de Desarrollo Integral de Ciudad Cortés. Construyen aceras en diferentes sectores del Distrito Primero. El proyecto incluye Sector Parque, Escuela Nevoroski, Antiguo Hospital Doctor Tomás Casas Casajús y la Calle del Comercio. También se construye una importante acera en la ruta que comunica Barrio Renacimiento con el cruce de Barrio Canadá. El trabajo en conjunto permite embellecer Ciudad Cortés, trabajos que se realizan para el mejoramiento y embellecimiento de este cantón de la parte sur de nuestro país.